que tal amigos quiero platicarles algo y al mismo tiempo esperar un consejo de ustedes voy a retirarme de esta vida de la soltería créanme lo que ya me cansé de andarme desvelando de andar brincando cercas tocando puertas pagándoles a unas y cobrándoles a otras ya no señores ya llegó el momento de asentar cabeza quiero buscar una mujer que me haga feliz pero pues es que está medio difícil el otro día por ahí escuchaba una canción de alguien que andaba como yo yo creo porque decía te quiero casar y no hay yo con quien tengo que buscarme una linda mujer mamacita de mi vida no me digas no tengo que buscarme una linda mujer que sea mexicana y tenga buena lana tengo que buscarme una linda mujer si hace pasteles que tenga papeles tengo que buscarme una linda mujer que tenga dinero y cuide a su ranchero tengo que buscarme una linda mujer que use pestañas y no sean postizas tengo que buscarme una linda mujer que use tacones y no silicones tengo que buscarme una linda mujer mamacita de mi vida no me digas no tengo que buscarme una linda mujer y esto es puro telepaisa me quiero casar y no hay yo con quien tengo que buscarme una linda mujer mamacita de mi vida no me digas no tengo que buscarme una linda mujer si es de Jerez que bese al revés tengo que buscarme una linda mujer si es de prendillo se rasca el tobillo tengo que buscarme una linda mujer que vaya al menudo cuando yo este crudo tengo que buscarme una linda mujer que me haga tepache y despues me apapache tengo que buscarme una linda mujer mamacita de mi vida no me digas no tengo que buscarme una linda mujer me quiero casar y no hay yo con quien tengo que buscarme una linda mujer que use tacones y no hay yo con quien muchachita de mi vida no me digas no tengo que buscarme una linda mujer que sepa tortear y sepa guisar tengo que buscarme una linda mujer que sepa barrer y tambien recoger tengo que buscarme una linda mujer y si es de la ermita que sea muy bonita tengo que buscarme una linda mujer y si es de tetillas que me haga tortillas tengo que buscarme una linda mujer mamacita de mi vida no me digas no tengo que buscarme una linda mujer ah si merito singhurtle bonito bonito ah Ministerio ah si merito ah si merito ah si merito ah si merito eri